El Tratado de Extradición, quien le puso fin con nombre y apellido, es el Gobierno de Libertad y Refundación. Porque ha puesto en primer lugar los intereses familiares y personales antes que los intereses de la patria y del pueblo. Le decimos a la embajadora, al Gobierno de Estados Unidos, no se van a ocupar décadas para reanudar un nuevo Tratado de Extradición. El próximo gobierno del Partido Nacional o del partido que llegue al poder en enero del 2026, uno de sus primeros actos que va a tener que ejecutar es firmar nuevamente un convenio y un Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos. Tómenos la palabra, vamos a seguir combatiendo la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Ese es el compromiso del Partido Nacional de Honduras y uno de esos compromisos será reanudar la extradición. Sabemos que el Gobierno de Estados Unidos va a hacer las últimas gestiones, pero este gobierno no escucha, no siente el clamor del pueblo hondureño porque van a seguir protegiendo a su familia y lo que están buscando es evitar que extraditen personas ligadas.